Se soltaron los caballos Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira como me he quedado Montao en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo En mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Uff, ya cumplí con el Cumbia Challenge Yo los invito a que sigan La página de La Que Buena Y uso un servidor También a través de mi Facebook Que es El Chango Vento Locutor Y claro, sigan al pendiente Porque aquí soy La Que Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!